hola muy buenas somos por aquí lily y ajax y bueno no nos veis porque directamente para grabar un taller super chulo por el día del libro y ante todo queremos agradecer a la biblioteca raphael lascona por haber contado con nosotros para este taller bueno pues hoy nosotros hemos elegido un libro que nos parece maravilloso que es el libro de los libros para nosotros y es el principio nos hemos inspirado en el principito y vamos a enseñaros a hacer con monotipia que es una técnica antigua del grabado de la estampación os vamos a enseñar a hacer una ilustración super chula super fácil y con materiales que tengáis por casa para que ilustréis el libro el poema o el cuento que queráis bueno nada como bien decía lily eso es lo que vamos a hacer ahora entonces yo tengo aquí mi edición del principito aunque en realidad es de lily cuando era niña así que fíjense ya es una edición bastante antiguita pero muy bonita no con las ilustraciones también y tal entonces bueno yo me quería basar un poco en la ilustración que voy a hacer con la monotipia en precisamente el comienzo que me encanta como como cuenta la parte de del dibujo que hace sobre sobre una boa que se había comido un elefante supuestamente y que muchos de los adultos solamente representa representaban como un sombrero o era lo que veían entonces bueno he cogido un poco la idea básicamente nada más pero en realidad ya saben que en teoría pues se puede hacer lo que uno quiera y bueno a ver materiales quería comentar tenemos acá como ven tengo un pedazo de cristal yo lo he puesto así pero en realidad se podría hacer por ejemplo sobre una mesa de cristal perfectamente no se va a rayar no hay ningún problema vale y bueno nada lo que voy a hacer de momento también tengo cinta de carrocero en este caso pero también puede ser cualquier otro tipo de cinta luego con las pinturas que vamos a utilizar yo tengo por aquí unas pinturas acrílicas los tengo unos botecitos les he echado un poquito de agua pero no es que haga falta tampoco necesariamente eso lo van descubriendo conforme trabaja puede ser también obviamente temperas sin ningún problema también o pueden ser también tintas líquidas vale yo creo que cualquier tipo hasta acuarela de verdad que quizá con la acuarela se tenga que trabajar un poco más rápido si cabe la expresión porque en realidad es una es una técnica que es bastante rápida pero muy muy divertida porque tienes que ser creativo muy rápido y bueno eso luego en los materiales con los que vamos a dibujar por decirlo así o ilustrar tengo un rodillito y acá sí que creo que es la parte muy divertida no porque al final es lo que hace que sea experimental o sea que podéis utilizar la verdad cualquier material que deje textura que nos permita extender la pintura no tiene que ser ese rodillo ni esas pinturas eso mismo yo pongo creo varias opciones y así creo que se pueden hacer una idea de cómo se puede hacer tengo por ejemplo un rodillo tengo una esponja de lavar tengo por ejemplo un trocito de madera de un ganchillo tengo pinceles pinceles en fin creo que hasta tengo un pedazo de goma eva no sé si vamos a utilizar todo pero son los materiales yo creo para que se haga una idea de cómo se puede hacer bueno primero vamos a empezar si van a hacerlo sobre un cristal o una mesa o lo que sea tapando con la cinta que tengamos pues el borde y sobre todo más o menos por saber qué es lo que vamos a dejando un margen si fuese un cuadro y además también luego lo vamos a poder vamos a poder lavar solo la superficie que hemos utilizado o limpiar y eso también el material alternativo que tenemos para el cristal la verdad que nosotros por ejemplo tenemos las típicas tapas en los cuadernos estos de espirales grandes o así cualquier tipo de plástico que sean más o menos listos no puede no puede valer sí en realidad la idea es que sea más o menos un material que resbale digamos por decirlo así no yo diría eso verdad sí y bueno nada ahora que que he tapado esto pues eso yo creo que lo que podemos hacer y esta es la parte que bueno que uno ya tiene que ser digamos lo más creativo lo que uno quiera yo voy a utilizar cualquier color y voy a coger a digamos a echarlo directamente con la mano también lo pueden también recuerden que si tienen pues algún papel toalla algo que se con lo que se con lo que se puedan manchar vale para no tener miedo digamos de estar haciendo esto y creo que esta parte es lo que digo es una forma aleatoria porque porque ahora con los materiales que les había enseñado por ejemplo voy a coger el rodillo esto por ejemplo y lo que voy a hacer directamente es pasar extender la pintura y que se mezcle sin ningún problema vale si quizá puede ser lo que decía dependiendo del material que estemos utilizando y tal hacerlo un poco poco más rápido depende la acuarela igual requiere que sea más rápida porque se secará más rápido vale si ven que hace falta más pintura pues echamos más ahora cogeré un pincel por ejemplo y extenderé la parte de abajo y para eso hemos tapado los bordes pues justamente porque cuando los retiremos nos va a dejar solamente vale esto lo que decía lo he tapado lo he hecho así aleatorio pueden echar un poco más si quieren por ejemplo yo voy a echar un poquito más de azul por acá arriba también le pasaré por ejemplo con esta esponja y haré un poco así algún efecto si lo voy a ir a experimentar con cosas que tenemos por casa si también eso era cierto que igual es lo que se me ha pasado un poquito que era también podemos hacer reservas por ejemplo si yo hubiese puesto que no lo he hecho algún tipo más de cinta adentro y tal de mi cristal o lo que hayamos puesto de superficie se iba a quedar obviamente esa marca luego a la hora de la impresión bueno, lo probamos en el siguiente si, si, solo lo decía para que vayan experimentando y por ejemplo yo con este palillo lo que iba a hacer es directamente dibujar como si fuese un lápiz lo que había dicho que era la boa que se ha comido al elefante aunque los adultos decíamos que era un sombrero esta es la cuestión del cristal que obviamente se puede hacer esto entonces por ejemplo pues le voy a hacer lo de dentro que es el elefantito un poco o la forma más o menos y no tiene que quedar perfecto no, obviamente, además yo creo que lo guay de esto es que no solamente tiene que ser algo figurativo justamente sino que de hecho podríamos imprimir directamente cosas cosas así también abstractas, formas lo que decía con las reservas, ahora haremos luego otra prueba y con los palillos eso que es lo que estoy haciendo pues son líneas, yo que sé, cosas, ¿no? cosas distintas, con la esponja puedo hacer texturas, eso mismo si por ejemplo cogiésemos con corchos, yo que sé, hacer manchas y tal, también se vería perfectamente pero eso, dependiendo, eso sí es cierto, lo que creo que decía antes era la pintura que utilicemos, sí que pues tener cuidado, ¿no? sobre todo la acuerela yo creo que es lo que saca más rápido la témpera aguanta un poco y el acrílico más si está con un poco de agua entonces bueno, yo ya he hecho por ejemplo mi ilustración, ¿no? que es esta lo que vamos a hacer ahora es con un folio obviamente que tenga el tamaño que hemos utilizado para nuestra ilustración con la monotipia, es recortarlo del tamaño y directamente ponerlo encima obviamente mientras la pintura esté fresca y con nuestra propia mano, que esté relativamente limpia vamos a hacer presión en toda la superficie solo con nuestra mano también nos podemos ayudar como ya hemos hablado en otros talleres de estampa con una cuchara, bueno, pero con la mano yo creo que está perfecto si son folios, si es cartulina quizás sin una cuchara nos vendría mejor una cuchara de palo y yo creo que ya a ver, a ver tiramos, tomamos un cristal obviamente pues se despliega sin ningún problema hola, qué chulo no lo quiero poner encima porque se va a manchar todavía pero bueno, yo creo que no pasa nada, lo pondré y eso también obviamente por ejemplo sí que influye en cuanto a agua le he echado, por ejemplo, se ha pasado lo ven pues porque quizá le he echado demasiada agua o bueno, era el efecto que queremos lograr pero salen todas las texturas es que es muy bueno creo que también es muy interesante por ejemplo poder trabajar con el mismo la misma impresión que hemos hecho si uno hace por ejemplo lo que decía unas reservas y luego con la misma impresión imprimimos otra cosa encima bien, pues ahora volvemos vamos a hacer la segunda parte del video para que veáis otra manera de hacerlo hasta ahora hola de nuevo hola buenas estamos de vuelta y bueno, le paso cuando hayas bueno nada, como habíamos dicho antes lo que iba a hacer ahora yo tenía un cristal pero puedo decirles que podían utilizar en casa pues la mes, una mesita o si tienen un cristal pues un cristal o lo que sea pero ahora tengo por ejemplo una tapa de plástico así que nada yo creo que estaría bien que encuentren materiales alternativos porque todo lo que sea medio plastificado o la tinta no se pegue podemos utilizar puede ser hasta papel albal por ejemplo para imprimir entonces bien, nada lo que voy a hacer es lo mismo que la anterior voy a taparlo con un poco de cinta de carrocero para hacer mi marco otra vez puede ser también celo de caballo puede ser también, sí cualquier tipo de cinta puede ser en realidad es para que nos haga unos márgenes yo tengo esta cinta ahora pero podemos taparlo yo creo con cualquier tipo de cinta la que tengan en casa obviamente y que tampoco se pegue pues demasiado porque si no es muy molesto a la hora de trabajar una tapa que puede ser muy guay si os la podéis plantear es justo en este paso cuando estáis poniendo la cinta que pongáis un poquillo de cinta además y ya vais a ver que el resultado puede ser bueno podemos hacerlo puede ser muy chulo, sí es poner hasta como creo que sí ya se había dicho antes que las reservas se podían hacer porque ahora luego vamos a echar la tinta o la pintura y esto pues obviamente lo retiraré o sea esto que está haciendo allá se llama reservado que no es que vayamos a reservar en ningún sitio ¿verdad? no, no es reservar en ningún sitio es más que todo lo que decía antes es que es un poco, esto es un poco es muy imaginativo en realidad cualquier material que podamos aportarle como decíamos de textura de reserva que se llama esto se llama reserva básicamente porque esta cinta lo que va a hacer es yo echaré la pintura entintaré por decirlo de alguna forma y luego retiraré antes de imprimir entonces se quedará en blanco por eso se llama una reserva y así que nada yo lo que voy a hacer es otra vez echar mi pintura como os decía yo tengo una pintura acrílica está rebajada con un poquito de agua pero puede ser, vuelvo a repetir cualquier otro tipo de pintura y trabajaremos dependiendo de cuán rápido seque echar un poco de este color y además yo creo que es muy guay echarlo eso así aleatoriamente sin preocuparnos vale y esta vez lo que también les decía era que pueden utilizar absolutamente cualquier cosa para pintar vale podemos además hacer distintos toques por ejemplo así o directamente podríamos pasar la bueno eso queda muy guay la esponja luego podemos coger si tenemos el rodillito un rodillito no sé, esto es muy divertido cuando lo hacemos aleatoriamente y con los pinceles por ejemplo si tenemos a veces pinceles de estos secos en casa podemos hacer así y nos deja como una especie de si la típica el típico pincel que tirarías a la basura deja un efecto aquí bueno pero bueno relativamente trabajando eso si es verdad un poco rápido para que se nos que no se seque y bueno nos gustaría mucho que por ejemplo desde casa pues si y se ponen a trabajar con esta técnica nos enseñen el resultado cojan de inspiración como hemos hecho un libro ilustren con él las historias o lo que sea porque la verdad es que es muy divertido y nos encantaría que nos lo mandéis si porfa queremos ver esas ilustraciones entonces bueno ahora con la reserva ven esta era la idea de la reserva simplemente pues ir quitando la cinta no la pierdan de vista porfa si se puede olvidar pero en cualquier caso va a salir impreso y ya está y además fíjense que podemos hacer lo que decía antes podemos hacer desde cosas muy lineales muy ordenadas y tal bueno no me enrollo más porque la tinta se va secando la pintura entonces ahora si voy a poner mi papel y vamos a hacer ay perdón me faltaba así me faltaba la otra reserva que es con los márgenes con cuidado eh porque si es un cristal va bien pero si es un plástico a veces se levanta y la puedes ampliar un poquillo si hay que hacerlo con hay que hacerlo despacio ahora si vale y ahora si voy a secar la tinta pues los voy a poner un papel me dice también que puede ser una cartulina sin ningún problema pero bueno en casa pueden ser folios o cualquiera cualquier tipo de papel incluso a veces algún periódico también también de todas formas creo que lo que hablábamos antes es que siempre se puede hacer un collage yo que sé pueden pueden investigar ya está usarlo relativamente rápido y levantar para que la tinta no se vaya a pegar además y tal y nada y tenemos nuestro resultado aquí que chulo bueno bueno vosotras que veis que veis aquí está muy chulo Ajax pues ya ven esto en realidad eso es muy creativo pero como os decía pueden hacer desde una cosa figurativa hasta mezclar con una misma impresión a otra impresión hacer un collage con cosas trabajar con la cinta o el celo lo que tengamos en casa puntas texturas todo la verdad ahí podemos ser 100% libres y nada experimentar todo lo que queramos ahora esperamos ver vuestras creaciones y nos encantaría ver el resultado y que lo que lo disfrutais en casa un saludo para todos y feliz día del libro feliz día del libro adios adios